Nos vamos a ir a Chiclayo, vamos a compartir con todo el país y el mundo estas imágenes que se han registrado en la ciudad de Chiclayo. Miren bien, mira como esta camioneta termina arrastrando a una persona o la lleva adelante, mira Gastón, mira, mira, mira como la lleva y no frena en ningún momento. Les contamos que una peligrosa situación experimentó un vecino de Chiclayo al ser arrollado por un vehículo en el distrito de José Leonardo Ortiz. Todo se inició cuando un conductor impactó contra otra unidad estacionada. Ante lo ocurrido, el dueño del vehículo chocado salió a increparle al infractor lo que había hecho y lejos de detenerse, este sujeto enfiló contra la víctima que aferrado al parabrisas fue arrastrado por varias cuadras. En el parte policial se indicó que el agraviado identificado como José Carranza Rivera resultó con lesiones y cortes, mientras que el infractor dio positivo en el dosaje etílico realizado en la comisaría del sector. Es decir, solo una persona bajo los efectos del alcohol podría desarrollar esta maniobra tan peligrosa, tan salvaje. Mira como arrolla, el dueño sale a increparle, se pone delante de él para decirle y se lo lleva. Se lo llevo, se lo llevo. No le importa. Imagínate que el agraviado se suelta, porque por distintos motivos lo termina en un... Le pasa literalmente por encima, le pasa. Sí, sí, sí. Una camioneta no pesa 100 kilos, ¿ah? Así que, Dios, vuelvo a verlo y ¿qué nos pasa? Claro, ¿no? Porque ahí le dice, hey, ¿qué pasa? ¿no? Mira lo que has hecho. Y este sujeto, nada. Ni siquiera es el intento de esquivarlo. No importa en nada. Y si el agraviado se ha agarrado al parabrisas es por un instinto de reacción, ¿no? O en todo caso, de poder o del parachoque para no caer, porque si no, realmente otra sería la situación en este momento. Una desgracia, una fatalidad. Que toda la contundencia, Gastón, de la sanción contra este sujeto, que bien ha podido causar la muerte de esta persona, identificada como José Carranza Rivera. Atención, entonces, autoridades de Chiclayo, con este infractor borracho al volante. Tremendo, tremendo. Bueno, seguimos en el norte nosotros. Vámonos a...